esta es derecha y esta es izquierda esta como son 9 en total la derecha le vas a poner 5 espiras y la izquierda las abren 4 ahí se suman 5 y 4 va cerrando el circuito no es que acá pones 9, 9, 9, 9 no la maleas que pasa que aquí lo van haciendo de así de a poco claro pero tu se das cuenta que van salteando, van salteando, van salteando, van salteando tu le pones así 5, 4 así pues aquí lo haces los 3 iguales o lo de 1 te vas a hacer ahora ya has visto que los que están uniendo son los principios y salen los finales si un principio que haces, estrella de frente haces una estrellita y lo quieres detallar ponen observación ya unen los inicios y salen los finales listo eso es todo y eso se aplica a la mayoría este es el que se hace siempre ya te olvidas de esto cuando tu lo salgas te olvidas de esto porque ahí te rayas pero este te raya más y eso es todo como ya has marcado tu 1 ya esta línea es donde vas a empezar el principio claro aquí vas al principio sigues cada 4 va a llenar este y el otro va a ir aquí otro 4 más otro va a ir otro 4 más va a ser otro 4 más otro 4 más y